Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes, extraterrestres, al canal GamerMisiónESP. Yo soy Aníbal Gar y hoy estamos en Battlefield 1. Bienvenidos chicos al canal, como ya os dije en el vídeo anterior, os iba a traer hoy las especializaciones. Ya estamos aquí desde el menú de personalización de los soldados y vamos a empezar con la clase de asalto. Aquí en la clase de asalto nos vamos a las especializaciones. Las tres primeras que tenemos son antiaéreo, recibirás un 10% menos de daño por explosivos. Simplemente esto, el equipas y ya veis, recibes un 10% menos de daño. Simplemente te tiras una granada y te puede salvar esta especialización. Cobertura, recibes un 25% menos de contención. Esta está bastante bien a la hora de disparar. Si os estáis pegando y tú recibes un 25% menos de contención, tienes un poquito más de precisión a la hora de disparar. Regeneración rápida. Disminuye el tiempo antes de la asaltoación por fuera de combate un 20%. Esto significa que cuando te cubres o estás detrás de una esquina, te has metido detrás de la piedra, te han disparado, te han dejado tocadito, lo que se puede decir que te empiezas a cubrir un 20% antes. Bien, avistamiento corto. El avistamiento corto reduce el tiempo que permaneces avistado. Dos segundos. Esto simplemente, pues bueno, te acaban de marcar y sigues corriendo, tal, te siguen marcando, bueno. Pues reduce el tiempo en dos segundos. Si está el spoteo 3D y dura 4 segundos, pues a ti te duraría la mitad, te duraría 2. Entrenamiento con bayonetas. Las cargas de bayonetas duran un segundo más y se recuperan un segundo antes. Tú siempre, por ejemplo, te gusta pinchar a la gente, hacer cargas de bayonetas. Bueno, pues esta, al llevar esta especialización, simplemente pues lo que pone ahí. Aguantarás un segundo más corriendo y la recuperarás un segundo antes. Retirada precipitada. Aumenta la velocidad máxima de sprint un 10% en estado de contención. Esto significa que cuando te están disparando, simplemente, bueno, pues corres un 10% más. Esto te puede ayudar a la hora de llegar a esa esquina, de dar la vuelta o cubrirte detrás de una piedra o tirarte al suelo en un hueco o en un socavón. Inadvertido. Cuando estás fijo o te mueves despacito, eres invisible a las bengalas de avistamiento. Esto significa que cuando vas caminando despacio, sin correr, y hay una bengala a tu lado, no se puede decir, el enemigo no te verá. Y cuando estás fijo, esto es cuando estás en una posición fija, estás detrás de una puerta, detrás de una esquina, en una cobertura, porque las bengalas, ahora mismo en Battlefield 1, antes de entrar a las especializaciones, te tiraban una bengala, te da igual que estuvieras escrito donde estuvieras, te marcaba la bengala. Con esta especialización, pues vas a conseguir eso. La verdad que es bastante... Esta me gusta bastante. Después tenemos la de gigante. Tu máscara antigas también reduce el daño por explosivos, un 20% se acumula. Esta es muy buena, esta es muy buena, pero es muy buena cuando llevas un arma como la que llevo ahora mismo, la 1918, una escopeta, que son armas que... bueno, la MP18 de trinchera, que son armas que van de cadera, de lujo, que van muy bien, que casi no hace falta ni apuntar, gastas más munición, pero no hace falta casi ni apuntar. Y esto es una especialización bastante curiosa. Un 20% del daño de los explosivos. Y se acumula. Supuestamente se acumula. No sé cuántas son las acumulaciones, porque todavía no las he sacado. Te subiremos más vídeos, seguiremos hablando del tema de las especializaciones. Pero se acumula. Pues llegar a ser inmortal. Pues comerte una piña, estás debajo de una piña, comerte una bomba trampa... Y que no te haga daño. Ya lo probaremos en los siguientes vídeos cuando lo saques. Demolición controlada. Ahora tu dinamita se detona de forma secuencial. Lo que significa de forma secuencial es que no se detonan las tres a la vez. Tú, por ejemplo, tiras los tres paquetes de dinamita, se los pones a un tanque, pero el tanque ha cogido y ha salido corriendo hacia atrás, ha salido hacia atrás, huyendo... Lo típico, ¿no? Bueno, y tú detonas, sales corriendo, detonas, y de repente detonan las tres personas cazadas. La parte delantera no es cazada el... Lo se puede decir el plano del tanque. Pero mientras tú estás pegado al tanque y el tanque va retrocediendo o avanzando hacia delante, vas colocando los cartuchos... Y secuencial significa que tú haces la detonación y detona. Primero el primero que has colocado, el segundo que has colocado y el tercero que has colocado. En una secuencia. Es igual que si haces una trampa y llega y colocas dinamita en un camino, para que cuando venga el vehículo... Pues lo que, supuestamente, cuando el vehículo está en marcha hasta que se para... Si tú lo has colocado en una secuencia de dos o tres metros cada paquete de dinamita... Pues irán detonándose. Supuestamente, hasta que el tanque se pare o hasta que lo destruyas. La verdad que está bastante bien la especialización esta. Bueno, ahora nos vamos a ir a la clase de médico. Tenemos aquí las especializaciones del médico. Tenemos aquí arriba la de antiaéreo. Recibes un 10% menos de daño por explosión. Lo típico, al igual que la otra. Esto vas tranquilamente por ahí corriendo, se activa y recibes un... Esto te puede salvar la vida, sinceramente. Recibes un 25% menos de contención, por lo típico. Lo que hemos hablado delante. Yo creo que las tres primeras están para las tres clases igual. Y bueno, os pegáis, tú recibes menos contención. Con el médico, al que llevas rifles sin automáticos, está bastante bien. Recibe un 25% menos de contención. Te ayuda a apuntar mejor. Regeneración rápida. Disminuye el tiempo antes de la sanación por fuera de combate un 20%. Este es igual que eso. Te cubres y empiezas a regenerar tu vida, la que te va subiendo. Esto no funciona en fanático. En fanático no regenera la vida. Es otra cosa de las que quiero decir. En fanático en este juego, te cura un médico, se regenera la vida. Y esta es una... La regeneración rápida me parece absurdo en fanático. Pero bueno, en el modo normal, aquí lo tenéis un 20%. Pues tardaría, os quedáis. Estamos hablando que si tardas habitualmente 5 segundos en recuperar tu vida, pues con esta especialización tardarías post 4. Avistamiento corto. Reduce el tiempo que pertenece el avistado 2 segundos. Esta es igual que la otra. Simplemente pues te reduce en 2 segundos el espoteamiento 3D. Enfrentamiento con Bayonetta es igual que la otra. Tardas más. Lo supuestamente corres un segundo más y la recuperas un segundo antes. Retire la precipitada. Aumenta la velocidad máxima de sprint. Esta es igual que la otra. Corres más cuando te... Cuando te están haciendo con tensión. Supuestamente cuando te están disparando y fallan. Inadvertido. Cuando estás fijo o te mueves el espacio. Eres invisible. Las vengas de vista. Esta es igual que la otra. Simplemente no... Creo que solo cambian las especializaciones las últimas de cada clase. Pero bueno, vamos a ir mirándolas todas. Que para eso estamos haciendo el vídeo. Rescate encubierto. Esta me gusta mucho para el médico. Rescate encubierto. Los compañeros de tu patrulla derivados en un radio a 20 metros lanzan un humo. Para enmascarar su reanimación. Recuperación 40 segundos. Tengo un cooldown de 40 segundos. Se recupera 40 segundos. Pero está muy bien. Porque muchas veces el médico va a revivir y está vendido. Y me parece muy bien. En un radio a 20 metros. Más o menos es cuando suelen morir. Los compañeros de patrulla derivados en un radio a 20 metros lanzan un humo para enmascarar su reanimación. Está bien. No sé si esto será automático. Pero tienes que tener tu equipado. Lo más seguro que sí. Que lo tendrás que llevar tu equipado. Y seguro que cuando te han tumbado o cuando te han matado y viene el médico a revivirte tendrás una opción. Como no sé. Darle el cuadrado o darle algún botón. Para tirar el humo. Me parece una especialización bastante buena. Una ventaja curiosa. La jeringuilla estimulante. Aquí tenemos jeringa estimulante. Después de reanimar a un aliado. Ambos recibís un 20% de impulso. De velocidad en sprint durante 8 segundos. No se acumula. La pena es que no se acumule. Porque el médico si revive a 3 o 4 como lo tengo. Revibe a 5 o incluso a veces en el campo de batalla hay mucha gente tirada en el suelo. Esta si se acumula sería la hostia. Sería un 20% más de impulso. Bueno lo que quiere decir es que simplemente vas con el médico. Revives a tu compañero. O revives a alguien. Recibes un 20% tú de velocidad. Y él un 20%. Os da tiempo a los dos a escapar. Es la típica situación que llegas y has mirado. No hay nadie. Hostia voy a levantar al compañero. Y de repente te aparece el enemigo. Y te está disparando a ti. Y te está disparando al colega. Y vais a morir los dos. Bueno pues. Ya le has metido la jeringa. Porque no tienes otra opción. Porque ya estás con la jeringa en la mano. O sea la has metido ya. Y os están disparando. Bueno pues esto. Este 20% de impulso. De sprint. Os puede salvar a ti y a tu compañero. Bueno vamos con la clase de apoyo. Aquí tenemos la antiaérea. Que es la misma del 10% menos daño por explosivos. Lo de la contención el 25% menos. Dar la generación rápida. Bueno al 20% cuando os escondéis. Estáis escondidos. El avistamiento corto. Reduce el tiempo de abstención. Está igual que las otras. Entrenamiento con bayoneta. Esto me parece una estupidez. Porque no sé en qué arma le han puesto el apoyo bayoneta. Pero bueno. Lo trae todas las clases. No sé si. Yo todavía no las tengo desbloqueadas. Tendré que. Ahora os iré diciendo lo de las misiones. Como sacándolo. También aparecen aquí. En la personalización de tu soldado. Me van a hacer una estupidez. Porque el apoyo no tiene bayoneta. Pero bueno ahí la tienes. Dónde un segundo más. Recupera un segundo antes. No sé. Ya lo comprometremos en siguientes vídeos. Ahora aquí. Acaba de entrar el DLC. Y me gustaría subiros esto. Más o menos explicaros un poquito. De qué van las especializaciones. Y después con el tiempo. Pues iremos haciendo combinaciones. Cuáles son las mejores para cada clase. O cuáles son las que mejor os van a servir. La retirada precipitada. La velocidad máxima. Despline un 10%. En esta condición. Bueno se están disparando y están fallando. Inadvertido. Bueno lo típico de las bengalas. Que estás fijo. O tal. Que si vas tranquilote. Y te quedas quieto. Pues no te van a ver. Irrompible. Estas son las nuevas ya del apoyo. Aquí ya entramos en la de la apoyo. Recibes un 75% menos de contención. Cuando tu bipodo está desplegado. Esto está bastante bien. Porque simplemente tú colocas tu bipodo. Y no es como en otros battlefields. En este battlefield. Pues tú colocas tu bipodo. Te disparan. Y no tienes cojones. A ponerle la mira al tío encima. Pues con esta especialización. Con esta ventaja. Pues recibes un 75% menos de la contención. Es que casi no te van a hacer contención. Esta unida. A la cobertura. 100%. Recibes un 75% menos de contención. 100%. Esta y el irrompible. Ahí tienes 100%. Tú colocas tu bipodo. Tranquilamente. Y ya pueden dispararte lo que les salga de los cojones. Que no vas a tener contención ninguna. Esto está bastante bien. Por eso os digo lo de las combinaciones de especializaciones. Bueno. Empecemos. Sigamos. Inmovilizar. La duración del avistamiento de un enemigo. Se amplía por tu contención. Esto lo que significa. Es que tú. Has espoteado. A un enemigo. O el compañero. Que está al otro lado de. Tú no ves ni a tu compañero. Pero lo has espoteado. Y tú lo ves. Y de repente empezas a disparar. Pam, 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 pam. Pero no le das down. Porque el tío va corriendo. Porque es un jinete de caballería. Y bueno. Mientras tú le estés disparando. Y estás fallando las balas. Le sigues avistando. Tu cargador de 100 balas. Bueno. Pues si el espoteo dura dos segundos. Suel meterle las 100 balas. En carrera. Lo que sea. Lo que le hayas metido un jinete de caballería. Porque es fallado. Por lo que. Seguirá avistado durante. Esos dos segundos. Más todo lo que tú le dispares. Está bastante bien. Es una ventaja que está bastante bien. Quitando algunas de aquí. Ya haremos otros vídeos ya. Con las combinaciones de especializaciones. Pero vamos a ver. Las tenemos que ir probando todas. Vamos a pasar al. Explorador. Bueno. Como veis aquí. La antiaérea. Es lo mismo. Un 10% menos de daño por explosivos. Algo de contención. Recibes un. 25 más o menos de contención. La regeneración rápida. Que es. Te curas un 20% antes. Un jalar de combate. Avistamiento corto. Los tiempos de primeros. Se ha avistado dos segundos. Treinamiento con bayoneta. Bueno. Pues dura un segundo más. Si se recupera un segundo antes. Y la tirada precipitada. A la velocidad máxima de sprint. Un 10% de estado de contención. Cuando te están disparando. Inadvertido. Lo tengo. Estás quieto. Tomo a ver despacio. Lo de la bengala. Y aquí empezamos ya con las clases. Yo creo que ya de tirador. Chivo expiatorio. Esta me gusta también para el tirador. Se desplega automáticamente. Un señor va a recibir daños. Por debajo de un 45. Tendría que poner un 45% de salud. A manos de un enemigo lejano. Recuperación 30 segundos. Esto tiene un cuidado en 30 segundos. Se recupera en 30 segundos. Pero lo que viene diciendo aquí es. Llega otro francotirador. Está metido una hostión del carajo. También llega con un... Con un jugador 98. Que mete buenas joyas. Y... Bueno. Pues si te deja muy malito. Pues simplemente pones un chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Ahora lo voy a explicar. Lo tenéis aquí en dispositivos. Es el señor del francotirador. Simplemente posees esto. Tú vas corriendo. Se coloca ya automáticamente. Y puede ser que confunda al enemigo. Y esto bastante bien. Esto te puede salvar la vida. Esta especialización para el... Para el explorador, el francotirador, el sniper, como lo queráis llamar. Está bastante bien. Bueno. Alarma de perímetro. Esta... Los enemigos en un radio de 15 metros de tus minas trampa activadas se muestran en el minimapa. ¿Qué queréis que os diga? No me parece lo suficientemente útil. Pero bueno. Esto con la ayuda de la bengala. Más colocando una mina trampa por detrás tuya. Siempre que seas un sniper agresivo. Que vayas a contacto. Si no, esta especialización. Si eres un sniper que... Que juega entre... Los 100 metros y los 300 metros que juega a quedarse un poco más retirado. Un poquito más lejano. Un poquito más defensivo. Esto es una tontería. ¿Por qué no te sirve? Prefiero llevar los proyectiles K. Porque tengo 6 o 7 balas más. Creo que son 6 balas más de munición. Que llevar esto. Porque nadie te va a entrar por detrás. Es que ni por detrás ni por delante. Estás muy alejado de... De dónde está la acción. Pero bueno. Esto simplemente es para un sniper más agresivo. Que entrar más al contacto. Colocar una trampita detrás. En una zona bien colocada. En una posición bien colocada. Tierra si no venga la por delante. Y te cubres la espalda con tu... Con tu trampa. Encima de llevarte la ayuda. Porque las bombas trampa no... No matan en este juego. Tienen que estar la gente muy tocada. Tienen que ser muy tontos. Por las incendiarias. O por las de gas. Para que se mueran. Y... Bueno. En un red de 15 metros. Pues tus trampas. Pues... Está bastante bien. Te ayuda a saber si uno se la ha comido. Te ayuda a saber si viene una patrulla o no. Está bien. Para el competitivo puede ser que sea... Que supuestamente le iban a meter ahora en septiembre. Para el competitivo puede ser que sea bastante bueno. Simplemente ya lo iremos probando. Ya lo iremos haciendo... Pues esos combos de especializaciones. Para... Poder ir mirando lo que nos sirve en cada situación de la partida. O del modo de juego que juguemos. Bueno. Ahora os voy a decir... Aquí nos vamos a soldados. Y aquí las tenemos. En soldados. En personalización soldado. Aquí lo tenemos. Misiones de servicio. Y pinchamos encima. Y aquí tenemos. Misiones de servicio. Aquí empezaríamos. Que esto sería... Lo que tendríais que empezar. Haciendo estas misiones. Ahora os diré cómo. Y aquí tenéis... Bueno pues... Las especificaciones que hemos estado hablando. O ventajas. O ventajas. Aquí tenemos la de... Esta es la de... La de carga de bayoneta. Hay que recuperar eso antes y esto. Bueno. Aquí pinchamos. Si os fijáis aquí las tenéis todas. Tenemos en 20 metros. La del bipodero. Bueno. Pues antes de iniciar estas o desbloquear estas. Tendríamos que empezar los primeros pasos. Y a saltar las puertas. Aquí tenéis la de asaltar las puertas. Que es completar todos los criterios para desbloquear. Comprisa 50.000 puntos. Consigue 20 eliminaciones con el MP18 óptica. Esta es la... El MP18 óptica es una de las armas de... Empieza desde nivel 1 con ella. Sin problema. Destruye dos vehículos con granadas anti-tanque. Estas son las granadas torchas del asalto. Neutraliza 5 banderas en conquista. Bueno. Jugáis conquista. Conquista es 5 banderas y fuera. Como asalto. Me carga con la bayoneta sobre 5 enemigos. Esto puede ser un poquito complicado porque... No sé si es debido a la traducción al español. O simplemente da al hecho de confusión. Pero bueno. Si lo lees bien pone enemigos diferentes. Enemigos diferentes no son clases diferentes. Porque en Battlefield existen los enemigos. Y existen las clases. Las clases es la que llevas tú de médico. De explorador. De tirador. La nueva del tanquista. La nueva del aviador. Pero aquí pone enemigos diferentes. Los enemigos diferentes son las clases. Que por ejemplo. Ejército ruso. Ejército alemán. Ejército francés. Otomano. Italiano. Esto es lo que son enemigos diferentes. Si no os funcionan matando a 5 de cada clase. Bueno. Jugáis en los mapas. Sabéis que jugáis en el monte de la país. Jugáis en el bando italiano. O jugáis contra el bando italiano. Somos dos alemanes. Bueno. Pues simplemente. Hacéis carga de bañanetas sobre los enemigos. Y hasta que os salte. Simplemente eso. Y si ya llegara a ser por clases. Sería un poquito más complicado. Porque estamos hablando. Que son. Creo que el juego trae 7 clases. Trae las 4. Trae si 4. 5 el tanquista. El aviador 6. Ginete de caballería 7. Sí. Las 7 clases. Y pincharlos. La verdad que eso. Pero bueno. Por lo visto es acumulable. Carga con 5 bañanetas sobre enemigos. Es acumulable. No tiene que ser en una ronda. Así que yo creo que no habrá mucho problema en conseguirla. Consigue 5 eliminaciones con dinamita. Esto es muy fácil. Esto se va a uno a TCT. Se va a una paloma. Se va a uno a un más pequeñito. Y siempre vas a encontrarte la típica trinchera cargada de enemigos. Bueno. Esta yo creo que sería el médico. Valor desinteresado. Completo todos los criterios para desbloquear. Recompensa 45.000 puntos. Sana a 20 aliados diferentes. Esto no tenéis ningún problema. Si metéis a jugar y sanáis. Tiráis las vendas o el cajón de medicinas y fuera. Reanima a 20 aliados diferentes. Esto tampoco tenéis ningún problema. Esto simplemente os ponéis a jugar. Coges tu jeringa. Pin, pin. En el culete. En el culete a ti. En el culete a ti. Y 20 así. Después tendríamos. Como médico consigue 15 eliminaciones con fusiles automáticos. Esto me parece una sincera tontería. Sinceramente. Señores. Señores. ¿Qué lleva el médico? El médico lleva fusiles semiautomáticos. ¿Qué es el fusil que cojas del médico? ¿Es semiautomático? Yo no he visto por ahora. No me he sacado las armas nuevas. No me he sacado todavía el arma nueva del médico. Pero es que el médico solo lleva sus fusiles semiautomáticos. Esto parece una tontería. Esto se hace solo, señores. Es el arma que lleva el médico. El arma principal. Perdonad. Después consigue una eliminación múltiple. Dios mío. Qué difícil me lo han puesto. Estos retos son una maravilla. Se me lo han puesto muy difícil. Simplemente, señores. Cogéis a dos en fila. Los cepilláis y fuera. Una múltiple. No, perdón. Una múltiple son tres. Pero lo mismo. Es lo mismo. Una múltiple. Tres. Tres en fila. Fuera. Una granada. Fuera. Tres. Listo. En una ronda reanima 10 aliados. Esto también es fácil. Os metéis en operaciones. Os metéis en un TCT. Os metéis en cualquier partidita donde muera mucho la peña. En una bandera. Y ahí os vais a hinchar. En una ronda. En una ronda levantas a 40 personas. Si hace falta. Bueno. Vamos con la siguiente. Apoyo para el apoyo. Bueno. Esto ya no hace falta nada más que decir. Señores. Lo hice todo. Bueno. Completo todos los criterios para desbloquear. 50.000 puntos. Realiza. Reabastecimientos. A 20 aliados diferentes. Esto nada señores. Esto no tiene arte. Una cajita por ahí. Venga. Cajita de munición para todo el mundo. Repara vehículos 10 veces. Bueno. Pues esto nada. Os coge la llave ingresa. Os va a ir detrás del amotito. Detrás del tanque. Detrás del mini tanque. Del Renault F-17. De lo que salga a los cojones. Venga. Detrás del caballo que no lo podéis reparar. Y venga. Os va a darle con la llave ingresa. Consigue 10 eliminaciones con cualquier ballesta. No te agarra. No sé. Esto es fabelísimo señores. El apoyo tiene dos ballestas. Y encima no hace falta tirarse la caja de munición. Que podéis llevar mortero y ballesta. Se recargan automáticamente. No sé por dónde le aparecen al hombre las granadas. Bueno. Se recargan automáticamente. Y esto. Bueno. Pues tiráis a los puntos calientes en las banderas. Donde suele haber. Las de infantería o las anti-tanque. Las que más os gustan. Y a matar. Consigue 20 eliminaciones con cualquier ametralladora ligera. Volvemos a lo mismo que antes. ¿Qué lleva el apoyo? Ametralladora ligera. Señores. Esto no tiene arte. Como apoyo aplica. Contención a 10 enemigos diferentes. Nada. Esto cogeis vuestra ametralladora favorita. Os ponéis un bípode. Os colocáis a 100 metros donde estén los colegas. Donde tú veas que no los puedes matar. Te colocas como a Rambo. Empiezas a gritar ahí como un animal. Empiezas como un descosido. Disparar. Vales a soltar. ¡Plovo! Cuando los maten los compañeros. Ellos reciben estas ayudas. No tiene arte cuadralleros. Sin perder el premio de vista. Compre todos los criterios para desbloquear. Recompensa 30.000 puntos. Y como explorador. Consigue 4 disparos en la cabeza. Bueno. Un fusil. Esto nada. Esto es fácil. Realiza 3 asistencia de avistamiento. Con el periscopio de trinchera. Bueno, el periscopio de trinchera. Sabéis todos cuáles son las gafitas que tiene el explorador. Simplemente os colocáis a larga distancia. A media. Cuando queráis. Los sacáis. Y simplemente lo que tenéis que hacer es. Vosotros marquéis los objetivos. Y los compañeros que los maten. Elimina un enemigo. Que acabe de matar a un aliado. Esto es fácil. Esto siempre se va a dar la situación. Que va el compañero delante tuya. Se lo cargan y llegas tú detrás. Y matas al que acaba de matar a tu compañero. Esto es fácil. En una ronda. Elimina 5 enemigos con cualquier fusil. Y si no. Es que volvemos a lo mismo. Es que. Estas misiones me parecen. Patéticas. Es que. ¿Qué lleva el francotirador? Pues lleva un fusil de francotirador. Si es que. Pues nada. No voy a comentar más. En una ronda. 5 eliminaciones. Agachadas. Tras un escudo de francotirador. Bueno. Yo sinceramente. No sé cuántas horas llevaré jugando a Battlefield 1. Lleva unas cuantas. Y el escudo de francotirador. Nunca lo he utilizado. Y esta va a ser la primera misión. Que me va a hacer llevar. Un gadget. Que no me gusta. Un gadget. No voy a hacer comentarios señores. Pero lo utilizaremos. Bueno. Vamos con el siguiente. Para dar un libro. Completa todos los criterios. Para desbloquear. En una ronda. Obten. 4.500 puntos. Bueno. Esto es fácil. Simplemente. Echas una versión. Echas. Tal. Y yo. Los 4.500 puntos. O una conquista. Los 4.500 puntos. Los haces fácil. No es. No es tan exigente. No sé. Me parecen bastante fáciles. No sé. A la hora de desbloquear estas. Ya iré subiendo vídeos. Que a lo mejor. Pero desbloqueas estas primero. Y después tienes que hacer otras misiones. Para desbloquear las siguientes. Pero bueno. Me parecen bastante fáciles. Consigue desiliminaciones con tanques. No nada. Esto coges un tanque. A dar estopa. Realiza 400 de daño total. A vehículos. Bueno. Pues esto nada. Esto. Cogeis el asalto. Al primer tanque que veáis por allí. Empecéis a lanzarle todo lo que tengáis. Pero duro. Muy duro. Todo lo que tengáis. Y. Ahí tenéis. 400 de daño. Y encima es acumulable. Si os fijáis. 2.95. 5.95. Así que. No me parece muy difícil tampoco. Completa con éxito. 10 ordenes de ataque o defensa. Esto es fácil también. Esto es lo que hay de líder de patrulla. O simplemente otro líder de patrulla. Tienes mal que dan. Vete bravo. Yo voy a bravo. Capturo mi banderita tranquilito. Me tomo un café. Me fumo un cigarrillo. Y has cumplido una orden. Vete alfa. Te vas a alfa. Y lo mismo. Y juega dos rondas de conquista en cualquier mapa. Señores. Eso lo hacemos todos los días. Y yo creo que jugamos hasta más. Bueno chicos. Como habéis visto. Bueno pues esto por ahora son. Las personalizaciones. Se puede decir las ventajas. Que ya vienen desde Battlefield 3. Battlefield 4. Las de Battlefield 4 eran en patrulla. Tenéis que hacer los puntos. Capturando los objetivos. O tal. Para conseguirlas. Y bueno. Aquí los han metido. Le darán un toque nuevo a Battlefield 1. Le darán. Otra manera de jugar. También para hacer combinaciones entre. Las especializaciones. O como lo queréis llamar. Y aprovechar el. Pues el máximo. Unas o otras. Y bueno. Al final aparecen las típicas. Que siempre son las que más se utilicen. Y las que no se utilicen. Para nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Comentar. Lo de like. Nos ayuda mucho. Y bueno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis. Como siempre digo. Los juegos son para disfrutarlos. Chao. 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 Gracias.